¿Corte? ¿Qué pasa, eh? ¿Pero qué querés? ¿Ir a comer o cocinar en tu casa? No, no tiene peso eso, Valentina. ¿No era? ¿No era que la barra no pesaba? ¿No era que la barra no pesaba? No, porque vos decías, no, la barra no pesa, no pesa. Vos decías, no pesa, levantala entonces, dale. No, porque me la re criticaste sentadilla. Yo decía, estoy tirando 140. No, 120, la barra no pesa. Ahí está levantando el aire. Vamos a meter un puto bien. ¿Esto va a ser press con bula frontal? No, no es fuerte, la barra no pesa. Eh, parece fuerte. ¿Qué onda fue? Eh, porque me criticás a mí, pero después no sé.